Bueno, buenos días, estamos con una vuestecilla. De vuelta al laburo. Sí, sí. Contento por volver a entrenar. Ya se extrañaba. Obviamente es dura la pretemporada, pero se hace más fácil acá con los compañeros. Bueno, ahora con un nuevo cuerpo técnico. Así que, contento. ¿Te sorprendió la ida de Coronel? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. No me lo esperaba. Pero bueno, supongo que va a ser para su mejora, para progresar él en su carrera. Así que lo veo por ese lado bien. Así que nada, estuvimos hablando con él, mandamos mensajes. Así que, por suerte, espero que le vaya muy bien. ¿Hay gente que pueda ocuparse los presupuestos? Sí, sí, sí. Creo que central, éramos cinco, creo. Sí, sí, sí. Así que, estamos bien. No sé si el técnico decidirá traer un refuerzo más. Así que, por ahora, estamos bien. ¿Las ideas del técnico son parecidas a la de Orgila? Sí, mayormente parecidas. Es lo que buscaron, creo yo, los dirigentes. Es lo que nos dijo él un poco ahí, en la charla. Ni bien empezamos, así que vamos a ir por el mismo camino. El 2020 no se encuentra primero en el Nacional. Sí, primero en el Nacional. Va a costar mantenerse, porque todos te quieren bajar. Y ahora nos queda una seguidilla de partidos de visitantes. Sí, sí. ¿Influye eso de visitantes? Influye, sí, sí, influye porque, bueno, no estás con tu gente en tu cancha, que te sentís más a gusto y más cómodo. Creo que la de Mendoza es más chica, la cancha. Sí, pero creo que nosotros fuimos a todas las canchas a jugarle igual a cualquiera y a superarlo y tratar de traernos siempre la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Confiado este año, entonces? Sí, sí, sí. Con la misma confianza del año pasado. Todos metidos en el objetivo que tenemos todos juntos, que nos planteamos. Una vez ascendimos. Está bien, hoy nos toca tener un nuevo cuerpo técnico, pero bueno, a seguir laburando y dar el 100 como siempre. ¿Te deja dormir la bebé? El bebé. ¿Te deja dormir? Poquito, poquito. Ayer creo que dormí. Sí, cuatro, cinco horas, pero no pasa nada. Esas son cosas de la vida que hay que afrontar y hay que darle para adelante con eso. Pero es lo más lindo que me pasó. Bueno, que tengan mucha suerte y que este año se nos dé a todos. Dale, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.